Recibimos, como ya lo mencionamos, con una deuda de un poco más de 126 millones de pesos. Parte de esta deuda, 46 son de deuda corriente, o sea que tenemos que pagar a corto plazo. De hecho, ya le hicimos frente al pago de la obligación de algunos periodos de retraso que había en materia de energía eléctrica, que son cerca de los 7 millones de pesos. También hay una deuda importante en materia de gasolina y de servicio también de telefonía importante. Pero bueno, nada que nos impida seguir impulsando sin que esto represente, que se le pueda quitar atención a la cuestión de la prestación de los servicios. Ya estamos con una etapa fuerte, una campaña fuerte en materia de bacheo, otra campaña fuerte en materia de iluminación. ¿Justificada la deuda? Es lo que se está analizando. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG Informo, Eduardo Hernández.